Al día de hoy de los pacientes por el siniestro de la explosión en Santa María Zacatepec, Juan Sebonilla, tenemos un paciente en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de 58 años, muy grave, está en cuenta intubado, y tres pacientes estables en el Hospital General de Huecoxingo. Hay una menor de edad de tres meses, hay otra menor de edad de 11 meses, y un adulto de 31 años, se encuentran ellos estables y con buena recuperación. Y sobre los lesionados del polvorín en Santiago Tenango, tenemos a una chiquita de 13 años en el Hospital Pediátrico de Quemados, está reportada al día de hoy como grave, le vamos a iniciar con aseos quirúrgicos, y es el reporte, Fer, de los lesionados, es cuanto.